El líder del Sindicato de Hoteleros y Gastronómicos Sección 19 en el municipio, Manuel Jiménez Oxté, comentó que ante la temporada que ya dio inicio y para no despedir personal, se implementarán estrategias como son vacaciones, devolución de días que se les deben y permisos sin goce de sueldo. La ocupación baja se ha manifestado desde el pasado fin de semana. Pues esta semana dimos inicio ya con las ocupaciones bajas, ya prácticamente el domingo pasado fue el último día que tuvimos una ocupación razonable, sin embargo ya lunes amanece con una ocupación ya debajo del 25% y esto pues ya nos ocupa a empezar a trabajar con las estrategias en los diferentes centros de hospedaje, diferentes hoteles y restaurantes, pues para ver, mantener, empezar a aplicar las estrategias para poder mantener al mayor número de trabajadores que tenemos. Entonces ya empiezan por ejemplo las vacaciones, la devolución de los días que en su momento se trabajaron por la alta ocupación y pues yo creo que el próximo mes empezarán igual los permisos, o sea todo dependerá de la ocupación, ¿no? Esperamos, esperemos también de que la ocupación pues incremente por lo menos arriba del 30% y con esa ocupación yo creo que podríamos mantener a todos sus funciones. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.